Buenos días. Gracias, gracias, amigos televidentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días desde el Ecuador continental. Ya tenemos siete horas, cuatro minutos de hoy, diecisiete de noviembre. El día de hoy en el noticiero TV Digital, amigos televidentes, como siempre está nuestro politólogo o conductor Ramón Méndez y también hoy como invitada muy especial para nosotros, la asambleísta por el Guayas, Ana María Raffo. Y tenemos el tema principal, agenda legislativa de la crisis carcelaria que se está viviendo en el Ecuador sin olvidar las connotaciones de los papeles de Pandora. Ecuador vive momentos difíciles, amigos televidentes, y la búsqueda del noticiero TV Digital de su noticia, lado A y lado B, para que usted genere sus propias conclusiones, amigos televidentes. Le doy el paso y el buenos días allá en la capital de los manaditas a Ramón Méndez para que reciba a nuestra asambleísta Ana María Raffo. Muy buenos días, Toñito, muy buenos días, asambleísta Raffo. Buenos días a todos y todas quienes nos ven, no solo en el Ecuador, sino en todas partes del mundo a través de la señal de TV Guerreros Digitales. Y pues darle la bienvenida a la asambleísta el día de hoy. Sabemos que ha sido una semana, unas últimas dos, tres semanas de bastantes temas políticos, coyunturales que han incidido y pues justamente inclusive se han visto ataques desde el gobierno y desde sus secuaces hacia asambleístas de UNES. Bienvenida, asambleísta Raffo. ¿Cómo está el día de hoy? Muy buenos días, estimado Antonio, estimado Ramón. Bueno, mi saludo también a Héctor, no lo veo por ahora aquí. Como siempre, nuestro saludo cariñoso a todos los ecuatorianos que se encuentran en el exterior y ante todo nuestra solidaridad con todos los familiares que han sido víctimas fatales de esta crisis, de esta masacre carcelaria que enfrenta el Ecuador y sobre las diferentes víctimas heridas, que también son parte de esta conmoción que vive el país. Es preocupante la situación. Rechazamos, no solo como ciudadana, como asambleísta, como bancadas, que se politice, que se quiera politizar este tema porque se busca responsabilizar, como siempre, a gobiernos, a los correístas, como nos llaman, cuando esto es un tema de responsabilidad del Ejecutivo. Le recordamos al presidente Lazo que es su responsabilidad garantizar la vida, la seguridad de sus ciudadanos. Ser presidente de la república no es solo satisfacer un ego, una necesidad, ni portar una banda presidencial, es hacerse cargo y ser responsable, tener, accionar, no puede estar inactivo y permitir que existan más de 320 muertes dentro de un sistema penitenciario que viene en decadencia de un co-gobierno, porque él sostuvo a Moreno. Y con sus propias palabras, él mencionó, les recuerdo a la ciudadanía, que él no era culpable de que Moreno diera un giro ideológico y que implementara su plan de trabajo. Él co-gobernó y sostuvo a Moreno. Ahora que es presidente de la república y que tanto criticaban el estado obeso, pues ahora que se haga responsable de la administración pública como presidente de los ecuatorianos. Rechazamos categóricamente que se quiera politizar este tema y lo exhortamos a que realmente cumpla con su rol de presidente de los ecuatorianos y que garantice la vida y la seguridad de los mismos. Nosotros, como bancada UNES de la revolución ciudadana, siempre estamos prestos a ofertar, a trabajar en conjunto para buscar soluciones. Hemos realizado propuestas. Así que a los ecuatorianos, fuerza y más unidos que nunca, para siempre buscar sobre todo la verdad y tratar de encontrar soluciones. Siete horas, nueve minutos en el ecuator continental, una hora menos en la región insular. Enviamos un saludo justamente allá a la milenaria China, al doctor Héctor Villagrán. Él está en estos momentos, ocho de la noche, siete de la noche, nueve minutos. Él está allá en sus temas de la cátedra. Pronto estará con nosotros, justamente para seguir también acompañándonos en esta tarea informativa. Enviamos un saludo fraterno allá en la ciudad de Chona, a nuestro principal, don Richard Macías. Y les recordamos, amigos televidentes, quienes se están integrando a la gran red de información digital, esta cadena de noticias que se lleva adelante a través de Hechos Ecuador y Guerreros Digitales y todas las redes que se enlazan a nivel de Ecuador y el mundo, que estamos con nuestra joven asambleísta, Ana María Raffo, quien es asambleísta por la provincia del Guayas, en el distrito número cuatro, el distrito más votado en Guayas, amigos televidentes. Es lo que está sucediendo a esta hora, cuando tenemos siete horas, diez minutos. Vamos a algo muy reciente, estimada asambleísta. Ramón, ¿qué te parece? El día de ayer, hace dos días, exactamente, haciendo discursos en la asamblea de jóvenes, de mujeres y de todos los asambleístas que apoyaron mayoritariamente, rechazando también los mensajes misógenos y de ataques a todas las asambleístas políticas, a todas las mujeres políticas que hoy también son asambleístas y a quienes en futuro vengan, porque no es posible que la mujer se lo ofenda. Cuéntenos ese detalle importante, que por mayoría se aprobó en sesión allá en la Asamblea Nacional. Estimado Antonio, estimado Ramón, es lamentable que en estas épocas aún, que esta nueva asamblea tenga que seguir enfrentando este problema, yo creo que es sistémico, ya hay que erradicarlo de nuestra sociedad. Y esto básicamente radica y se enfoca en el asambleísta del oficialismo Ordóñez. Él agredió a nuestra compañera Mónica Palacio simplemente por realizar su rol, su trabajo, su rol fiscalizador en buscar la verdad y demostrar que el presidente Guillermo Lazo le miente a todo el país y a todo el mundo. Claro, el mundo lo denuncia, pero en Ecuador no pasa nada. La fiscalía no pasa nada, todo el mundo lo protege. Es un tema terrible. Y sí, la asamblea se suma una vez más a rechazar con voto prácticamente unánime, tanto legisladoras como legisladores nos sumamos a estos actos misógenos que deben de ser rechazados, aunque el asambleísta Ordóñez con su defensa prácticamente de que por qué nos ofendemos si hablar de un tubo es hablar de un deporte. Pero cuando él mencionó en su tuit, aquella expresión sin duda alguna lo hizo con un tema de ofensa, porque de lo contrario, primero, no hubiese eliminado ese tuit. Segundo, él no se ha disculpado y es evidente que no lo ha hecho porque eso es prácticamente aceptar que él ofendió a nuestra compañera y no lo va a hacer porque él tiene una queja en estos momentos en el Comité de Ética y se está buscando una sanción, porque no puede, no podemos seguir permitiendo que todo el mundo salga, diga lo que diga, mentiras, ofenda, insulten y en el Ecuador no pasa nada. Eso tenemos que buscar y ponerle un alto. Y volviendo al tema carcelario, quiero destacar algo. El día de hoy debatimos el tema de los informes que se encuentran en la Comisión de Seguridad. Hay muchos temas que se encuentran en ese informe que nos preocupan y que rechazamos contundentemente porque el gobierno del señor Lazo lastimosamente se en el mismo discurso, la continuación, tal vez recargada, del peor gobierno a la historia, el co-gobierno Moreno Lazo, en donde intentan tapar su inacción, su inoperancia, su irresponsabilidad culpando a otros gobiernos. No debemos de olvidar los logros alcanzados durante el gobierno, la revolución ciudadana, con respecto a seguridad y a la gestión carcelaria. Pero en este informe lo único que buscan es culpar, inventar con declaraciones para tratar de involucrar al gobierno a la revolución ciudadana y no lo vamos a permitir. Y eso quería comentarles un poco porque nos intentan acusar de temas de cárceles por poco más que son estructuralmente grandes, donde hablan de que los choneros hicieron acuerdos en el gobierno de la revolución ciudadana. Eso es totalmente falso. Hay unas declaraciones del exasambleísta serrano que fueron descontextualizadas, en donde él habla de acuerdos con estos señores, pero fueron en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces dentro de este informe se habla sobre estos señores, sobre estas bandas delictivas, los choneros, en donde prácticamente se busca hablar de acuerdos. Pero si queremos ser claros, esos acuerdos fueron en el gobierno de Moreno. Y quiero dejarlo en el gobierno de la revolución ciudadana, de Rafael Correa. Se habla de un líder llamado Rasquiña, en donde él huyó en el 2011, pero fue capturado en el 2013. Entonces tratan de desinformar, como siempre lo hacen, para tratar de involucrarnos. Quiero comentarles que ese informe se va a debatir hoy en la asamblea y que la bancada de la revolución ciudadana, como siempre, va a defender la verdad. Los invito a estar pendientes de esa sesión de pleno y vamos a rechazar contundentemente cualquier tipo de relación o involucramiento, tratando de esconder una vez más la inoperancia y la responsabilidad de este gobierno. Asambleísta, buenos días nuevamente. Muy interesante lo que nos dice y quiero recalcar ese punto que usted menciona, de que la narrativa oficial de los medios hegemónicos, desde los servidores, por decirlo de una manera, del presidente manda un mensaje y usted lo ha mencionado, que es que estos problemas, y los mencionó el señor presidente en su cadena nacional, textualmente, son resultados del mal gobierno de la revolución ciudadana. Sin embargo, hemos tenido aquí a otros asambleístas, entre ellas incluida la asambleísta Estudillo, que nos mencionaba las cifras, ¿no? Y nos demostraba las cifras de cómo en realidad las muertes fueron muchísimo menos, o por lo menos menos, y fueron creciendo a medida de que gobernaba Lenín Moreno y ahora el señor Lazo, ¿no? Hay esta narrativa también, ¿no? En contra, que lo mencionó, de las mujeres, bueno, de los asambleístas en general, y en este caso atacándolas por su condición de mujer en un ataque personal al hominem, que no tiene nada que ver con su gestión. Vemos que el aparataje del Estado está haciendo todo lo posible para decir que son estos por motivos de mujer, ¿no? De que son aquello porque no pagan impuestos. ¿Cómo combatimos esta narrativa falsa que quieren invadir por todos los medios, ¿no? ¿Cómo le damos a entender a la ciudadanía que no se deje convencer a asambleístas? Primero, agradeciendo estos espacios, porque esto nos permite a nosotros, como voces oficiales, como autoridades, poder tratar de tener espacios en donde contarle a la ciudadanía la verdad de lo que ocurre. Nosotros no tenemos ese aparataje mediático hegemónico al cual la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos son expuestos y manipulados, son engañados, porque ese es el sistema de comunicación que tiene el Ecuador y que eso también es parte de la corrupción. Pero vamos haciendo aclaraciones, vamos por puntos. En los discursos del Ejecutivo y de ciertas autoridades se habla de construcción de megacárceles. Aquí yo quiero ser un poco enfática porque si hablamos de la gestión carcelaria del gobierno de la Revolución Ciudadana, debemos de tener un poco de conocimiento. Y el sistema carcelario repotenciado del gobierno de la Revolución Ciudadana se habla de aproximadamente 12.000 plazas a nivel nacional y están básicamente distribuidas. En Guaya son 4.500 plazas, en Cotopaxi 4.800 plazas y en Azual 2.700 plazas aproximadamente. No es que en un solo cárcel, por así decirlo, existan 12.000 o 15.000 plazas que se convierten en megaconstrucciones. No olvidemos de ese discurso cuando hablaba Moreno de los mega hospitales que no sirven para nada. Entonces, ellos tratan de hablar de un mega que no sirve para nada, que es incontrolable. No, señores, es controlable. Vuelvan a replicar un modelo que sí sirvió si no tienen idea de cómo operar o manejar un Estado, un gobierno, si no saben cómo hacer el trabajo. Repliquen el modelo de la Revolución Ciudadana que dio resultado. Vuelvan a institucionalizar el sector, devuelvan el Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de Seguridad, devuelvan el presupuesto, devuelvan a las autoridades, pongan a personal técnico competente que se encargue. Estamos hablando de vidas humanas. ¿Cuántas vidas más el presidente de la República está esperando que se pierdan para realmente tomar acciones? Se perdieron más de 300 vidas en su gestión de lo que va de este año. Tuvo que esperar que la Corte Constitucional, con todo respeto, le haga un llamado de atención literal para que él por fin tome la decisión de disponer que las Fuerzas Armadas ingresen al interior de las cárceles y puedan tomar el control. ¿Qué nos pasa? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién va a responder por más de esas 300 vidas? ¿Quién va a dar respuesta al dolor de esas familias? Son vidas humanas. Aquí hay derechos humanos. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿Qué nos pasa como sociedad? No nos podemos volver indiferentes. Y aquí viene un tema. No podemos seguir soportando inacción con el discurso muy calmado del señor presidente en cadena nacional culpando a gobiernos anteriores. Hágase responsable. Cargar una cinta presidencial lleva responsabilidad, señor Lazo. Tiene vidas humanas y es su responsabilidad garantizar su seguridad, su seguridad, nuestras vidas. Y justamente, amigos televidentes, en imágenes tenemos aquella época donde se entregó la remodelación y las nuevas cárceles. En este caso del litoral, en un enlace ciudadano con el presidente Rafael Correa, se mostraba aquello. Es importante también regresar la memoria histórica del sistema carcelario que fue olvidado por gobiernos que nunca dotaron de una infraestructura adecuada. Se tuvo la posibilidad, amigos televidentes, sí se pudo realizar en los años el gobierno del presidente Rafael Correa. Se debió darle también atención, porque los internos, los PPLs, pueden estar limitados en su libertad, pero las garantías de vida en lo que es salud, alimentación, eso no lo pierden. Indudable, hoy confiamos en las autoridades, hoy confiamos en ustedes, asambleístas, de que se llegue hasta las últimas consecuencias y que se vuelva a esos proyectos que están allí en la memoria histórica en pantalla en este momento. Se puede realizar esa acción colectiva en conjunto para beneficiar a los ciudadanos que en muchos casos están recluidos por su culpa, por haber generado situaciones negativas. Pero en muchos casos, como ha sucedido, hay personas inocentes que todavía no tienen sentencia. Hay personas que quizás ya tenían boleta para su prelibertad y fueron prácticamente desaparecidos en la masacre del fin de semana. Momentos duros que vive el Ecuador, pero para eso está el noticiero TV Digital en la búsqueda de la información, exponiendo lado A, lado B y usted, amigo televidente, generando sus propias conclusiones. De siete horas a veintitrés minutos, le doy el paso a Ramón Méndez, allá en la capital de los Manavitas. Asambleísta, estamos escuchando atentamente todo lo que dice y la reflexión de Toñilo también muy certera, ¿no? Porque hay evidentemente un antes y un después en esta crisis en Ecuador, lo que tiene que ver con las cárceles. Algo que yo sí le quisiera preguntar, asambleísta, aprovechando que la tenemos aquí a una autoridad, ¿no? El señor presidente hizo un discurso, hizo mención, maestro, de la seguridad nacional, de que será su prioridad, ¿no? Y pues a mí me parece, y quisiera saber su opinión, un poco de lenguaje camuflado, ¿no? Lo mismo que se hizo un poco con el estado de excepción en el gobierno de Moreno. En este gobierno vemos que tenemos un estado de excepción por gusto, porque las cosas siguen pasando, ¿no? De la misma manera, no sabemos si esta seguridad nacional, este nuevo proyecto, ¿no? Con esa excusa de mantener el orden, no será tal vez otra manera de simplemente perseguir a quienes quieren perseguir y dejar impunes a quienes quieren dejar impunes. Vemos que el gobierno tiene estas conversaciones con organizaciones sociales y no llegan a nada. Y sin embargo, si hablamos de este tema que es muy importante, obviamente, ¿no? Que es el tema de las cárceles, de la seguridad, etcétera. Muchos ecuatorianos están falleciendo. Pero sin embargo, a la vez sirve, le sirve al gobierno como distracción de los Pandora Papers, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos toda esta situación? Porque este gobierno son varias cosas, no solo un tema en particular, asambleísta. Muchas gracias, definitivamente, Ramón. Sí, cortinas de humo. Creo que el presidente de la República tiene un discurso bastante, no sé si improvisado, al igual que su gestión. La prioridad de los ecuatorianos, la vida, la seguridad, o sea, siempre tiene que ser su prioridad. No ahora, no porque existe una masacre, no porque estamos evidenciando un sistema ya fallido, no solo de seguridad, sino de Estado, en donde se nota un… o sea, no hay acción por parte de él. O sea, y es tan… a mí me indigna verlo en cadena nacional, a él tan tranquilo, mientras había una masacre en la noche, con previas alertas en redes sociales, mientras él celebraba a los marines de los Estados Unidos, ni siquiera nuestra propia fuerza marina, mientras se mataban en una masacre, que él salga días después en una cadena nacional, se ven obligado por todo lo evidente en redes sociales, al igual que los medios, porque ya no pueden ocultar la verdad, se ven obligados a reaccionar, y encima a tener una actitud de, oh, yo, Dios, me voy a preocupar por ustedes y voy a hacer prioridad su vida. Por favor, eso es insultante, pero él con su modosidad, con su lenguaje, con su expresión corporal, no sé a quién engaña, pero creo que los ecuatorianos debemos de exigir un poco más de respeto hasta de esa forma de accionar del presidente de la República. Pero volviendo al tema de crisis, sí, se vuelve una cortina, el día de ayer el vocero del Ejecutivo, el señor Gijón, dio en el programa este CNN una entrevista en donde básicamente el entrevistador le pide si va a existir garantías por parte del Estado para que no vuelva a ocurrir una masacre como la que ocurrió el 12 de noviembre en la penitenciaría del litoral, y básicamente no vio ninguna garantía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y encima que el Ejecutivo salga a culpar y a seguir insistiendo en el radar y en el narcotráfico. Primero, aclara también el tema del radar. El tema del radar es que simplemente movieron un radar de Esmeraldas a Manaví, no es que implementaron o compraron uno nuevo. Entonces, si no utilizan las medidas técnicas correctas para poder trasladar y volver a reinstalar de una forma correcta un radar y utilizan eso para hablar de un sabotaje, de crear el show, la cortina, cuando resulta que no es así, entonces ya los ecuatorianos deberíamos de un poco de reaccionar ante esta prensa hegemónica que te miente, que te crea cortinas de humo y después resulta que no es así. Y son pocos los que salen a aclarar la situación, pero la primera idea ya te queda en el imaginario. ¿De qué? De culpar al correísmo, de por poco más, que hay un tema de narcotráfico terrible. Háganse cargo, responsabilícense por la vida de los ciudadanos, los ecuatorianos, y dejen de estar en ruedas de prensa, en cadenas nacionales, en tanta palabrería y accionen. Tomen responsabilidad. Y la crisis carcelaria empieza desde el 2018, desde que Moreno eliminó el Ministerio de Justicia. Y quiero hablar de datos porque es muy importante. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, de la CIDH me refiero, ya hablaba respecto al grave hacinamiento que teníamos en las cárceles. El Ecuador tenía capacidad para albergar a 28.000 privados de libertad, y actualmente acoge a más de 40.000 personas. El hacinamiento es una responsabilidad de todas las autoridades competentes, que va desde la fiscalía. ¿Recuerdan cuando la fiscal habló del tema cuando se encontraba en su concurso en el Consejo de Participación Ciudadana, que por poco más y que había que pedir prisión preventiva para todo el mundo? Entonces, ese abuso de la prisión preventiva es una de estas situaciones. El tema del Consejo de la Judicatura, de no vigilar el despacho inmediato de las causas reprimidas, y el Ejecutivo en su incapacidad en el manejo de las cárceles. Existen personas privadas de libertad, esto es muy importante, que debido a todo este entorpecimiento del sistema judicial, no cuenta como una sentencia, y fue lo que mencionó Antonio. Y son parte de víctimas mortales de esta masacre. Algunos de ellos son personas de menos de 30 años. Son personas que estaban presas por juicios de alimentos y por otras causas. El presidente está dejando que las personas ahí se maten, que se desate un infierno. El gobierno de Moreno, haciendo un poco mención a lo que dijiste, Ramón, el 16 de mayo del 2019 emitió el primer estado de excepción que duró 60 días. Y ahí ocurrieron siete asesinatos. El 23 de febrero del 2021 son datos que tengo en Turi, en Azuay, y en Guayas, en la Penitenciaría Electoral, y en Cotopaxi, en La Tacunga, igual hubo otro motinamiento donde fallecieron 79 personas, se masacraron. Después, el 22 de julio del 2021, en el litoral, en la Penitenciaría Electoral de La Tacunga, 18 personas más se asesinaron. En septiembre del 2021, en la Penitenciaría Electoral, 118 personas se asesinaron. El 12 de noviembre del 2021, igual, en la Penitenciaría Electoral, 68 personas se asesinaron. El 29 de septiembre, mediante decreto ejecutivo, Guillermo Lazo reacciona, otra vez emite un estado de excepción, por grave conmoción interna. Reconoce que hay grave conmoción interna. Pero esperó que se acumulen las muertes, que existan 68 muertes más, para recién actuar y permitir que las Fuerzas Armadas ingresen a tomar el control. Y entre esas soluciones, en rueda de prensa, la bancada UNES, por la Revolución Ciudadana, manifestó y pidió, entre muchas acciones, primero, entre el sábado, que acudan y nos expliquen cuál va a ser la solución a todas las autoridades involucradas de la gestión del sistema carcelario, en donde la presidenta Iori, en vez de actuar inmediatamente, no dio paso y automáticamente, al día siguiente, ya convocó para el miércoles, el día de hoy, tratar los informes. Entonces, ese accionar de ella, también deja un poco de lado nuestro accionar inmediato. Un tema igual, la Comisión de Seguridad pidió el día sábado, el día domingo, sesionar, y la presidenta no le autorizó la sesión de comisión. Entonces, la comisión se vio obligada a hacer una sesión de trabajo en la que pedí participar. Entonces, se tomaron, bueno, hicieron un pronunciamiento, resoluciones, pero son acciones, claro, porque ella tomó estas decisiones, porque resultó que el domingo por la noche, el gobierno nacional, con diferentes autoridades, recién se reunieron para tomar estas decisiones, de mandar, de por fin, tomar acciones, aparentemente, porque ya las vienen tomando, pero no han servido de nada, para supuestamente atender esta crisis carcelaria. Ojalá, ojalá, no se pierda una vida más. Importante, también anunciar la hora, siete horas, treinta y seis minutos en el Ecuador continental, una hora menos en la región insular. Y acá al lado tengo un amigo, ¿sabe que me visite este amigo? ¿Quién? Ahí lo ven, amigos televidentes. A ver, levantes. ¡Ay, ese amigo! ¡Qué lindo! Yo rescato perritos. Te felicitamos por estar. Gracias. Por estar. Amigos televidentes, digitales, Ramón y estimada Ana María, nosotros nos sentimos muy preocupados, pero a la vez tenemos esa luz de esperanza con ustedes los asambleístas honestos, los asambleístas del pueblo. Ustedes, que sin diferenciar quién votó por ustedes en las anteriores elecciones, están sacrificando y están trabajando por todos los más de diecisiete y medio millones ecuatorianos. Es importante también recalcar, amigos televidentes, ustedes que están en sintonía, te están escribiendo desde Inglaterra, te están escribiendo desde algún lugar donde hay un ecuatoriano haciendo patria, allá también que reportan sintonía diaria desde la zona triestatal. Un saludo para mi sobrino que ya va a sus labores allá en New York, al campo justamente, porque se debió migrar ya también en cada familia, volvemos a tener esa migración que ya era un tema que se había superado en el gobierno de la revolución ciudadana en diez años. Más bien, los ecuatorianos querían regresar. Ahora se está prácticamente exportando ecuatorianos a otros países. Dentro de lo que ustedes han analizado, dentro de lo que está sucediendo, estimada asambleísta, en el Ecuador se viven connotaciones diversas de todo lo que está sucediendo, pero no hay que tampoco dejar de informar qué es lo que está pasando, cuáles son las acciones siguientes, también en un tema importantísimo, que para la prensa internacional ha estado en la palestra de los medios a nivel internacional en primera plana, el tema de los papeles de Pandora. Aquí en Ecuador no pasa nada, más de un titular chiquito, una revista famosa aquí en el Ecuador que saca a muchos involucrados con su imagen, menos al de aquí en Ecuador, y ustedes ya saben a qué me refiero. Eso deja mucho que desear y el Ecuador hoy es muy popular a nivel mundial por los papeles de Pandora. Repito, aquí en el Ecuador no pasa nada con la prensa pautada tradicional. Rescato lo que sí realizan medios de comunicación en amplitud modulada, frecuencia modulada, también en medios digitales, también en medios televisivos de los canales, crear de circuito cerrado a nivel del país. Que sí informan. Pero en definitiva, se ha tratado de ocultar algo que el mundo nos puso en la palestra de la noticia mundial y por supuesto que avergüenza al Ecuador. Papeles de Pandora. Este más Antonio, es vergonzoso, lamentable, inmoral, que la primera autoridad, nuestro presidente de la república, el que marca la política pública de cómo va a regir tu vida, tu bienestar, tu seguridad, tenga, esté envuelto en este entramado de corrupción, porque es corrupción, porque básicamente tener empresas de papel, offshore, crear todo un entramado, ¿por qué tú creas un entramado de empresas de papel, de offshore, en paraísos fiscales, en territorios en donde básicamente te perdonan tributos o la carga fiscal de pagar impuestos, es nula o muy baja, o sea, no hay otra razón que más para evadir, pagar impuestos o para ocultar. No hay más, no hay ciencia. Y lo inmoral aquí es que si él habla de que su patrimonio, su capital, es tan bien construido, ok, es construido aquí en el Ecuador, pero con el sacrificio y el capital humano de los ecuatorianos, lo mínimo que él puede ser como patriota que ama y respeta a los ecuatorianos es seguir invirtiendo pues en su patria, creyendo y apostándole a su gente. ¿Por qué saca ese dinero? Déjelo aquí, que siga creciendo, que siga contribuyendo a su gente, porque me imagino que para eso se deseó convertirse en presidente de la República, para sumar, para ayudar a su país, no para beneficiarse del Estado ni de la política pública, para él poder evadir o seguir tal vez de alguna forma legalizando, que es lo que quiere buscar a través de esta ley, perdón, de esta ley de desarrollo económico que estamos, que el día de ayer tratamos y que ya cerraron el debate, el primer debate, en donde prácticamente él quiere, pagando un porcentaje en donde se legalice todo este capital que ya salió y que evadió impuestos. Entonces, hablamos de una figura, de un personaje que hoy en día que fue banquero y que, sin duda alguna, está envuelto en estos entramados de evasión fiscal que ahora el Ecuador, los ecuatorianos, el 48% le apostó, creyó en sus mentiras y él continúa engañando descaradamente a la gente que le apostó. Entonces, es un entramado no solamente o un accionar no solamente moral, es legal porque él con este entramado, porque entiéndase la palabra entramado, enredado, hay que analizarlo para comprender que el momento en que él inscribió su candidatura, él no logró traspasar su empresa Pietro Oversis, todas las bienes y acciones que tenía Pietro Oversis al otro offshore que se llamaba Vanice International Foundation, que está a nombre de todos sus hijos, no se logró hacer efectivo ese traspaso. Y todo este traspaso en un mismo consorcio económico se efectivizó recién en octubre, días después de él haber inscrito su candidatura. Entonces, con este accionar, él está violando la ley del pacto ético en donde prohíbe que candidatos y funcionarios públicos tengan bienes o operen bienes directa e indirectamente en paraísos fiscales. Eso fue lo que estamos denunciando y eso fue lo que valientemente nuestra asambleísta Mónica Palacio, la cual ha sido vilmente agredida de diferentes formas por hacer y cumplir su trabajo, fiscalizar y buscar la verdad. Y como ella lo ha dicho y nosotros la respaldamos, no nos vamos a detener hasta buscar la verdad. Somos víctimas y presas de la persecución política y estamos hartos. Queremos que vuelva ese Ecuador de democracia, ese Ecuador donde las funciones del Estado son independientes, en donde realmente exista justicia para defenderse. Queremos un Ecuador de equidad y justicia social y nosotros no vamos a descansar hasta lograrlo. Solamente mi invitación a los ecuatorianos a ya no dejarnos engañar, a ya no permitir que eso que nosotros tenemos tan valioso que es nuestro voto entregárselo a cualquiera, a no permitir que ya nos engañen escuchando o queriendo escuchar cualquier cosa como lo hizo el presidente Lazo en campaña, ofreciendo cosas tan irrisorias que cuando fue banquero no lo ofreció. ¿A qué me refiero? A los créditos, a los mil millones en créditos a 30 años al 1%, ni cuando fue banquero ofreció eso, pero en campaña se atrevió a ofrecerle eso a los agricultores. ¿Y qué ha hecho hasta ahora? Nada. Muy buenas. Bueno, son las 7 y 42 de la mañana. Asambleísta Ana María Raffo nos ha quedado muy clara su exposición, la entrevista con ustedes. Les mandaban saludos desde España, inclusive veía algunos comentarios de Inglaterra también, no sé si se puedan leer algunos de los comentarios de Inglaterra, pero desde TV Noticiero Digital le damos las gracias por su presencia y ojalá la podamos tener nuevamente por aquí a Asambleísta. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias, Antonio. Como siempre, es un placer compartir con ustedes, con todos nuestros ecuatorianos que nos acompañan desde diferentes partes del mundo, cuentan con una bancada que está aquí para seguir luchando y defendiendo todos los derechos, los derechos de las mayorías. No nos vamos a cansar de buscar la verdad, de parar esta persecución y de que los responsables que se encuentran ahora en el poder, en el ejecutivo, cumplan con sus atribuciones, con sus responsabilidades y se hagan cargo de este país. Mi inmenso abrazo, fuerzas, somos más, muchísimos más, como lo dice nuestro líder Rafael Correa, y aquí estamos, mientras estemos juntos, somos imparables, inseparables, invencibles. estimada asamblea para María Rafa, ya es noticia en el Ecuador y en el mundo entero.